140 kilómetros al norte de Washington, cuando anunciaron la noticia de una boda gitana doble... Dustin y yo nos vamos a casar. Es una mierda. ¿Cómo puedes decir que te casarás con Dustin si sabes que él y Chasiri tienen una larga historia juntos? La familia se dividió. Haré todo lo posible para arruinar esta boda. Ya establecieron la fecha de la boda doble y la novia Amber no pierde de vista a su novio. Me importa una mierda lo que Melissa y Chasiri digan. A fin de cuentas, yo seré la señora Lini y ya no puedo esperar más. Dos novias gitanas necesitan dos vestidos gitanos. Hola, habla Sondra Shelley. Hola, Sondra, habla Amberlynn. Y Stephanie. Hola, ¿cómo están? Necesitan un vestido rápido, ¿verdad? Sí. Son dos vestidos. Mi vestido lo quiero blanco. Bien. Quiero que tenga brillantes rosa y joyas plateadas. Buena idea. Quiero que sea el vestido de baile más grande que hayas hecho en tu vida. Me encanta. Estoy emocionada. Quiero que mi vestido sea un rosado fuerte. Rosado fuerte. Tengo el color perfecto. Tiene que ser el mejor y el más grande. Las dos chicas compiten por el mejor vestido. Es muy común con las gitanas. Esto pasa todo el tiempo. Los dos serán muy hermosos. Está bien. Bien, después hablamos. Bien, adiós. Adiós. Yo soy loca y salvaje y me tengo que verte espampanante. Creo que las dos nos veremos bien, pero me tengo que ver un poco mejor que ella a toda costa. A la novia Amber se le acusa de robarle el hombre a su prima y ahora tiene que romperle el corazón a otra persona. Me llamo Jamie, tengo 23 años y soy el exesposo de Amber. Nosotros estuvimos juntos seis años. Nos separamos hace tres meses. Ella es el amor de mi vida. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Siento que le debo una explicación a Jamie. Él sabe todo y por eso estoy aquí hoy. Es mi exesposo y tiene el derecho y la obligación de saber. Tengo algo que decirte que no te va a gustar. ¿Qué cosa? Me voy a casar con Dustin. Ni siquiera se conocen. Sí, lo conozco. A él no le importas. No digas eso. Fue como una bofetada saber que Amber se casará con un hombre que solo conoce hace tres meses. Estoy destrozado. Esa es la verdad. No voy a dejarla ir tan fácilmente. No puedo hacerlo. Mírame a los ojos y dime que ya no sientes nada por mí. Todavía te quiero, pero... ¿Qué quieres que diga? Sé que esto lo lastima, pero no puedo hacer nada al respecto. La diseñadora de vestidos gitanos, Sondra Shelley, le da los toques finales a dos vestidos brillantes. Estos dos vestidos necesitaron al menos 370 metros de telas. Tienen muchos adornos y vuelillos. Son enormes y puse miles de cristales en los vestidos. Los coloqué uno por uno. Las primas gitanas llegaron a Boston para probarse los vestidos. Estamos muy ansiosas por ver nuestros vestidos. Ya no puedo esperar. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Muchas gracias por venir. He soñado con ver mi vestido de novia desde que era una niña. Sondra mantuvo los vestidos ocultos. Empezaremos contigo, Stephanie. Veamos. ¿Lista? Estoy nerviosa. Para mostrarlos por separado. No puede ser. Es precioso. No lo puedo creer. Es hermoso. El vestido me sorprendió. Es tan hermoso que casi lloré. Es tan bello. Gracias. No puede ser. Es tradicional y gitano. Es gigante, con muchos cristales y mucha, mucha, muchísima tela. Bien, aquí vamos. No puede ser. Oh, es maravilloso. Estoy enamorada de este vestido. Adelante, mírenlos de cerca. El vestido tiene 460 metros de organza que usé para los vuelillos. Tres falsos como soporte de la falda y la parte superior está llena de joyas. ¿Ves esto? ¿Ves esto? Mira mi velo. Mira esto. Es hermoso. Pruébenselos para que veamos lo hermosas que se verán. ¿Están bien? Pero que dos novias gitanas se prueben los vestidos no es tan fácil como parece. Vamos, Steph. Te estás demorando mucho. No es mi culpa que mi vestido sea tan glamoroso. Muy bien. Creo que el mío es un poco mejor. ¿Se comportarán así todo el día? Sí. Bien, caminen por el puente de las gitanas. ¿Quién irá primero? Yo iré primero. Stephanie, no es una broma. ¿Me vas a empujar fuera del camino? Esto es muy usual con las gitanas. Siempre, siempre compiten. ¡Mi vestido es al mejor! ¡Cállate! ¡No es cierto! Sonaron las bocinas y la gente gritaba. Todos querían una fotografía conmigo. Amber tiene un bonito vestido, pero yo soy la cenicienta de la boda. El mío es más hermoso, Stephanie. Por supuesto que no, Amber. ¡Claro que sí!